Instalar estructuras grandes de madera en el jardín, pérgolas y demás siempre nos produce algunas dudas de seguridad. Vamos a resolverlas en este tutorial. Bienvenido a tu canal BricoCrack, el canal en el que intentamos tener la mejor información técnica de los productos de bricolaje y profesionales que se puede utilizar para los trabajos. Suscríbete si es un BricoCrack y compruébalo. En este tutorial vamos a intentar aclarar tres conceptos y ver cuáles son los productos más útiles para resolverlos. El primero que vamos a ver es el de la base que necesitamos cuando tenemos que asentar estructuras de madera, es decir, las zapatas, qué tipo de zapatas y con qué profundidad. Las zapatas es el nombre que solemos dar a la estructura de hormigón que va debajo del larguero de madera. Tiene que ser suficientemente consistente para que pase lo que pase con la estructura que hay arriba no se salga en ningún caso y no se pueda mover. Piensa que a veces, cuando estamos poniendo estructuras que a veces acaban por cubrir, el golpe de viento hace una succión muy fuerte y eso tiene que estar muy bien anclado en el suelo. Nosotros vamos a trabajar directamente haciéndolo con hormigón ya preparado en sacos y este hormigón lo utilizaremos para crear el bloque que vamos a necesitar de nuestra zapata. Nosotros vamos a hacer un agujero en el suelo con una medida aproximada de 30 por 30 de superficie y una profundidad entre 40 y 50 centímetros, que ya nos da un bloque suficientemente compacto para una estructura media de lo que puede ser una pérgola. Vamos a ir cavando con azadón, con pala. Yo esto siempre, cuando veo luego por ahí las películas y todo esto, tú le das en una serie de policiaca a alguien un cadáver y una pala y te lo entierra en un momento, pero la realidad es que los jardines, por alguna razón, son más duros que las películas, así que tendremos que ir recurriendo a distintas herramientas, ir cortando poco a poco para ir consiguiendo la profundidad que necesitamos. Nosotros, para hacer el remate final y no desbordar con el hormigón la zona que queremos evitar en el jardín, que no queremos que se llene de hormigón, vamos a utilizar un encofrado. Veis que aquí hemos preparado una especie de caja abierta por los dos lados, de 30 por 30, que la colocaremos y la presentaremos. Nos va a servir tanto para orientarnos de las dimensiones del agujero como luego a la hora de rellenarla de hormigón. Una vez que tenemos el agujero completo, podemos hormigonar, pero nos interesa que la base donde vamos a poner el hormigón sea una base que drene lo más posible. Lo normal es utilizar gravilla o nosotros, en nuestro caso, vamos a utilizar trozos de ladrillo con un poquito de arena para crear esa base filtrante que evite que, si esa zona no chupa bien el agua, no permanezca continuamente el hormigón con el agua alrededor. Vamos a preparar el hormigón. Yo te voy a mostrar cómo se hace una zapata porque, si hicieras más de una zapata, por supuesto que habría alquilado una hormigonera. Es un trabajo duro el estar mezclando y, realmente, al hacerlo con la pala, para un trabajo ocasional se puede hacer, pero no es la manera más lógica de trabajar, salvo que seas un profesional acostumbrado y tengas un brazo como popille. En ese caso, perfectamente. Ves que lo que hacemos es echar todo el polvo, primero en el capazo, y le vamos añadiendo agua. Como nosotros no conocemos muy bien todavía cuánta cantidad de agua necesitamos, ves que le vamos añadiendo agua poco a poco, un poco a demanda. Según vamos viendo que hay polvo que necesita más agua, le vamos añadiendo. Porque, si nos pasamos de cantidad de agua en el hormigón, siempre es un problema difícil de resolver. Así que, en este caso, poco a poco, hasta que te acostumbres a ver cuáles son las proporciones, lo vamos añadiendo y vamos mezclando tranquilamente con la pala, agitándolo y moviéndolo. ¿Cuánta cantidad necesitamos? El cálculo que tenemos que hacernos es que un saco de 25 kilos de hormigón nos da para hormigonar una superficie aproximadamente de un metro con un espesor de unos 10 centímetros. Como nosotros vamos a hacer la tercera parte de extensión, quiere decir que nos va a dar para unos 30 centímetros de profundidad cada saco. Con lo cual, en teoría, con dos sacos podemos hacer perfectamente el agujero que necesitamos. Eso, al menos, es la teoría. Vamos a ver luego qué pasa con estas cosas. Una vez que lo tenemos preparado, lo vamos echando con la pala y ya en el momento en que podemos manejarlo desde el capazo, vertemos directamente y lo vamos a apisonar muy bien utilizando, en este caso, un azadón. Es importante que nosotros hagamos un poco el trabajo de vibrar el hormigón. Aunque no tengamos un vibrador, sí que lo hagamos con el azadón para conseguir que vayan saliendo las burbujas de aire que hayan quedado en el interior. Sobre esta primera base, para rematar bien y que no ocupemos mucho espacio, como te decía, vamos a colocar nuestro encofrado. Lo vamos a poner en esta superficie, comprobamos que esté correctamente nivelado para irnos guiando con ese nivel y vamos a un segundo saco. Ya con nuestro segundo saco preparado, vamos a rellenar, en este caso, nuestra pieza de encofrado. Le vamos echando todo el producto, lo vamos apisonando bien con el azadón y, ves que yo, mi objetivo aquí era, por el cálculo que tenía, llegar hasta el borde porque en el borde es donde puedo trabajar más fácilmente el enrasado. ¿Qué ocurre? Que, como la base lo he ampliado más y tiene más de esos 30 centímetros que yo pretendía, lógicamente, consumido más de lo debido. Con lo cual, necesitaría preparar más hormigón para llegar hasta la base y enrasar. Como ya con esto lo hemos visto y no me apetece dar vueltas a más hormigón, lo dejamos ahí y ya sabes que todo en tu caso, hasta el final, y luego pasas directamente una maderita y, de esta forma, te queda perfectamente enrasado. Ya está nuestra base y la vamos a dejar secar y tenemos ya un sustento suficientemente fuerte como para poder plantar encima una estructura. Pasadas unas horas, nosotros podemos ya retirar el encofrado. Veis que, en este caso, le hemos dejado solamente unos tornillos en la parte superior fácilmente accesibles para desmontarlo. Lo vamos soltando y soltamos que no de las caras del encofrado que hemos preparado. Veis que sale muy fácilmente porque, en el interior, lo que hemos hecho ha sido poner plástico. Si no pones plástico, que, lógicamente, cuando se trabaja con gran cantidad de tableros, no se plastifica, lo que se hace directamente utilizar un aceite de ese encofrador. En nuestro caso, como era muy poco material, veis que con el plástico sale perfectamente y no tiene ninguna adherencia con el cemento. Una pregunta habitual. ¿Se puede hacer que sea más resistente todavía nuestra zapata? Sí, se puede hacer si la armamos con hierro, con varillas de hierro, que es lo que se mete habitualmente para armar el hormigón. En general, con esto que tenemos aquí, es suficiente. Y las varillas, ten en cuenta que luego te van a dar un problema si no tienes una buena broca a la hora de hacer los taladros para trabajar. Lo que no nos conviene nunca es utilizar más cantidad de grava. Si nosotros metemos más piedra, aunque nos parezca que pesa más, lo que ocurre en realidad es que estamos quitando cemento. Y el cemento es el material, en la proporción que tiene que tener, el que nos va a dar al final la consistencia y la resistencia de nuestra zapata. Ahora ya rellenamos nuestra base con la tierra y lo apretamos bien para que nos quede todo lo comprimido que sea posible. De esta forma ya vamos a tener una resistencia muy grande. Nosotros vamos a trabajar ahora sobre unas superficies que teníamos ya antiguas preparadas. Vamos directamente a utilizar un soporte de fijación para este tipo de largueros de madera con perforaciones y vamos a marcar la posición donde van a quedar los tornillos. Vamos a preparar los agujeros porque lo que nosotros vamos a utilizar aquí son resinas. Vamos a utilizar taco químico, concretamente el viniléster. La elección del taco químico, además de que tiene una resistencia bestial, más que con las fijaciones mecánicas, lo que nos da como ventaja es que, al no ser un elemento que expande a la hora de apretarlo, como pasa con los tornillos tradicionales, podemos trabajar más cerca de los bordes. De esta manera, aunque sea un poquito más pequeña nuestra base, no corremos el peligro de que esa expansión que se produce a veces pueda dañar toda la zapata de hormigón. Una vez que hacemos los taladros, siempre acuérdate que es imprescindible limpiar muy bien el agujero. Vamos a utilizar, las veces que haga falta, soplador y baqueta para ir vaciando totalmente todo lo que haya de polvo en el interior porque, si no, la adherencia del taco se pierde y eso pierde también resistencia. Una vez que está bien limpio, cogemos el taco químico, como siempre, como habéis visto en otros tutoriales, hacemos un primer vacío inicial para que la mezcla se active y, ya con la mezcla hecha, vamos a hacer los rellenos correspondientes en los agujeros. Colocamos el soporte y vamos colocando, siempre con un pequeño movimiento de roscado, las varillas que nos van a servir para sujetar las piezas. Retiro los excesos de resina para que no nos complique a la hora de colocar las tuercas. Una vez que ya ha secado el taco químico, son unos cuantos minutos, eso en cada caso, siempre míralo en el envase, ya podemos proceder a apretar las tuercas. Siempre es importante que aquí apretemos sin pasarnos del par que indica la hoja técnica del producto. Te voy a dejar abajo un enlace a la ficha técnica de este producto porque todas estas características de la profundidad que tiene que tener el taladro, el diámetro que necesita en función de la varilla, nosotros trabajamos con varilla del 8 y todas estas demás características lo tiene siempre en un cuadro que te da muchísima seguridad a la hora de trabajar bien. Y algo que nos indica es que tenemos que trabajar con un par de apriete del 10, que es lo que nosotros vamos a regular directamente en nuestra llave dinamométrica y, una vez que lo tenemos, procedemos a apretar hasta que nos llegue al tope de apriete. Aquí está ya perfectamente sujeta la base de nuestra estructura. En esta base vamos a colocar los largueros verticales. Sencillamente los introducimos, comprobamos la nivelación y, si la nivelación es correcta, los atornillamos por las dos entradas que tiene laterales, una u otra. Nos da lo mismo. Esto nos permite que quede sujeto en la posición definitiva nuestro larguero. En el caso de que nosotros tengamos un larguero que tiene peor colocación o que nos da algunos problemas a la hora de moverlo porque esté, por ejemplo, con un poquito de holgura, siempre podemos recurrir a meter cuñas. Las cuñas no hace falta que se queden. Las podemos retirar luego, una vez que hayamos atornillado. Pero es muy útil para que nosotros podamos asegurarnos la verticalidad y atornillar si se esté moviendo. Y ahora vamos con la colocación de nuestros largueros horizontales. En general, cuando compras por una estructura, esto ya viene previsto, viene con su tornillería, suele venir resuelto. Pero, en ocasiones, nos encontramos que o bien no compramos ya un sistema hecho o nos encontramos también con que tiene un cierto cimbreo y no nos acaba de dar seguridad la forma en que están hechos los encuentros. Nosotros, en principio, como punto de partida, lo que es importante es que, cuando unimos el horizontal y el vertical, utilicemos una tornillería adecuada. Nosotros vamos a utilizar este tipo de tornillo Tex ZT, que es un tornillo estructural. Es un tornillo estructural porque nos permite trabajar en grandes estructuras porque, primero, tiene una enorme capacidad de penetración y, luego, ves que tiene un sistema en su roscado que tiene un canal que saca muy bien la viruta. De esta manera, evitamos que podamos reventar la madera cuando estamos metiendo los tornillos. Nos falta estar haciendo taladro previo con este sistema. Ves que, si lo metemos hasta el fondo, nos queda muy bien asegurado el encuentro y es un sistema, en principio, básico para que esto quede bien. Si nosotros, pese a todo, queremos incrementar la seguridad, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, mira, un sistema que puede funcionar muy bien es utilizar una ménsula. Una ménsula es un elemento que, a veces, tiene más aspecto decorativo que se coloca, justamente, en el ángulo de encuentro inferior entre vertical y horizontal y que nos da mayor sujeción para que pueda tener menos cimbreo la estructura. En este caso, nosotros, por ejemplo, con este mismo trozo de larguero que hemos cortado, vamos a jugar con él como si fuera una ménsula y, entonces, lo que hacemos es poner más puntos de fijación entre los dos largueros y esta pieza. Ves que, de esta forma tan sencilla, nosotros tenemos una pieza de refuerzo que evita que tenga prácticamente ninguna posibilidad de movimiento todo esto. Si no te gusta este procedimiento de ménsula, tenemos más opciones. Es la de utilizar directamente conectores de madera. En este caso, vamos a utilizar este conector en forma de ángulo que nos permite trabajar en el rincón que se forma en el encuentro para sujetar las dos partes. Lo presentamos, lo colocamos en su posición y vamos a atornillarlo también con dos o tres tornillos cada uno de los lados para que quede bien sujeto. Ves que estas pletinas siempre, en principio, van a estar un poco distantes, pero, en cuanto lo aprietas, te tensan y, de esta manera, hacen un esfuerzo de tensión que lo que hace es acercar y afianzar la posición de los dos largueros. Estamos utilizando también, fíjate que estos tornillos no son los habituales que vemos bicromatados, los doraditos, que utilizamos en el interior. Estamos utilizando tornillos, como te decía, tex, tornillos estructurales, pero de los modelos que podemos trabajar con ellos en exterior, que permiten trabajar a la intemperie con mucha mayor resistencia. Así nos garantizamos también que, el día que tengamos que quitarlos, no habrá ningún problema de corrosión, aunque tengamos condiciones atmosféricas que sean difíciles para ellos. Yo creo que estas son, o al menos eran hasta ahora para ti, confío en las grandes dudas que se producen a la hora de trabajar con estas estructuras. Ahora ya creo que con esto puede quedar resuelto, así que ya lo que toca, como siempre, es que nos des tu like y que compartas este vídeo con todos tus amigos a los que les guste el mundo del bricolaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!